Pues esta campaña va dirigida este año a 250 alumnos de distintos colegios de Castellón. En total llevamos ya 8 campañas realizando esta actividad de recopila y han sido más de 2.000 los niños que han pasado por esta campaña. Pensamos que es muy provechosa y en ese sentido pues enseñar a los niños lo importante que es en este caso pues reciclar las pilas, depositarlas ahí donde conviene y recordarles también que en Castellón tenemos 67 contenedores específicos para pilas de botón o alcalinas.